Muy bien, pues hoy es 14 de noviembre de 2020. Les doy la bienvenida a este webinar. Soy la licenciada Iliana Fajardo, directora de nutrición de los servicios de salud de Yucatán y pues hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Es por eso que estamos haciendo un webinar en sábado que es bastante inusual, pero pues la verdad es que la fecha es sumamente especial para todos quienes trabajamos por las enfermedades cardiometabólicas, especialmente por la diabetes, quienes somos educadores en diabetes y hemos tenido la oportunidad de trabajar de muchos años al cuidado, capacitación y bueno, finalmente tratando de poner nuestro garnito de arena para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes, pues pues es un día muy especial para nosotros y hoy sobre todo para mí también es un día muy especial porque tengo una invitada que yo aprecio muchísimo, que la verdad es que el tiempo que trabajé con ella disfruté mucho trabajar con ella, disfruté mucho ver su trabajo con sus pacientes, el cuidado, la dedicación de verdad que tiene por sus pacientes y por su profesión y por supuesto el amor que tiene también pues por la diabetes para mejorar la vida de las personas que tienen con diabetes me parece que es algo que tenemos que presumir y le doy la más cordial bienvenida a la maestra Erika Chávez. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola Jefa Ili, pues igual muy feliz por la invitación, al principio pues no me la esperaba y estaba así como nerviosa, digo, ah de qué hablar, pero la verdad encantada de compartir pues más que nada mi experiencia con los pacientes quienes pues me han enseñado mucho y también he aprendido mucho de ustedes, de los educadores en diabetes, de los nutriólogos, estuve rodeada pues de nutriólogos en el Semanut, en donde conocí a la jefa Ili y pues sin más me gustaría iniciar. Con mucho gusto Erika. Quienes nos están viendo aquí en Zoom, gracias por estar con nosotros, yo ya sé que es sábado, pero la verdad es que la fecha es muy especial. Quienes están aquí con nosotros, están habilitados los comentarios, si alguien quiere hacerle algún comentario a la maestra Erika, por supuesto que lo pueden hacer y quienes nos están siguiendo en Facebook Live, también de la Secretaría de Salud de Yucatán, pues por supuesto que también sus comentarios son bienvenidos. Antes de que comience la maestra Erika, les voy a rápidamente, nada más quiero platicarles que ella es docente de la asignatura en investigación en el CERD, ella ha estado trabajando ahora mucho en docencia y en investigación y tiene, está haciendo, ha estado haciendo diferentes proyectos también de CONACYD sobre percepciones de riesgo sobre COVID-19 y siempre relacionados con diabetes. Ella trabajó como la responsable, como enfermera responsable del programa de educación en diabetes del Ayuntamiento de Mérida, cuando estuvimos juntas en el SEMANUD y pues desde eso se ha dedicado a, pues apasionadamente trabajar también por la diabetes. Así que les presento a la maestra Erika Chávez formalmente y pues Erika, ahora sí te cedo el micrófono para que puedas comenzar tu presentación. Sí, muchas gracias jefa. Muy bien, pues iniciamos. Hoy, como nos comenta la jefa Ili, estamos iniciando con, bueno no estamos iniciando, ya estamos a algunos días de iniciar con este mes en el cual hacemos ruido acerca de la diabetes, ¿no? Y cómo prevenirla, cómo podemos de alguna manera incidir también en la educación del público en general y principalmente de las personas que viven con esta condición. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y me siento muy orgullosa, muy feliz de poder estar aquí, de tener este espacio y pues el lema principalmente de este día para la Federación Internacional de Diabetes. Cada año pues ha tenido como un lema diferente y este año el lema es el personal de enfermería marcando la diferencia en el cuidado de la diabetes. Entonces es importante, ¿no? El hacer hincapié primero que nada en la diabetes y por eso he puesto aquí algunos aspectos. Por ejemplo, empezamos con ¿qué es el Día Mundial de la Diabetes? ¿Qué se celebra? Bueno, más bien, se celebra. Es un día en lucha contra la diabetes. Si tienen ahí el chat, de verdad me gustaría que podamos hacer esto como una charla interactiva y que me puedan ir comentando allí qué piensan del Día Mundial de la Diabetes. Se celebra. Es un día contra la lucha de la diabetes y aquí les voy a dar un momentito para que puedan comentar qué es lo que consideran. Si quieres, deja tu presentación. Yo te los voy leyendo. Mira, aquí en Facebook nos ponen que es un día de conmemoración. Sí, exactamente. Es un día de conmemoración. No estamos celebrando. Como decían el otro día, las nutriólogas en el taller que estábamos tomando, muy interesante. Pues no es como que le vamos a prender una velita a la diabetes, sino que estamos conmemorando, queremos hacer la conciencia, como decía hace un momento, al público en general, pero también de manera específica a las personas que tienen diabetes, que viven con diabetes. Y, bueno, no es una lucha. No estamos luchando en contra de la diabetes. Las personas que viven con diabetes han aprendido que es una condición en la cual mejoramos estilos de vida, hacemos cambios en nuestra alimentación, en nuestro ejercicio, en diversas actividades que realizamos. Así que para muchas personas que conozco y que he tenido la oportunidad de escucharles, la diabetes ha venido a cambiar su vida y muchas veces de manera positiva. Claro, no podemos decir que todo es como color de rosa. También hay momentos en los que al ser una condición que es a largo plazo, es algo con lo que se vive durante toda la vida. A veces hay momentos en los que también es cansado. Entonces no me gustaría como dejar ahorita un panorama de que todo es a lo mejor color de rosas. También hay momentos como todo en la vida, ¿no? Tenemos momentos en los cuales las cosas pues podemos a lo mejor cansarnos y de allí el papel importante que tiene la enfermería. Y justamente quería rescatar otra vez el lema que dice diabetes, los profesionales de enfermería marcan la diferencia. Y como decía hace un momento, en este mes es un mes para hacer ruido, para hacer muchas campañas, para poder concientizar a las personas, para nosotros mismos como profesionales de enfermería y profesionales de la salud, capacitarnos, el estar más pendiente de nuestra propia salud y también de motivarnos a buscar actualizarnos, buscar tomar más conciencia de nuestro papel y de cómo el prepararnos y el formarnos nos va a ayudar a brindar un mejor servicio a las personas, ¿no? Entonces puse aquí algunos, me tomé la libertad, jefa Ili, de poner algunas imágenes de su propio este Facebook y pues también el aprovechar también a difundir otras actividades que se están por realizar, ¿no? Y hay diversas asociaciones que están realizando este pues estas campañas que nos llevan a ser más conscientes, ¿no? de nuestra salud y específicamente de la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Digo, nosotros a lo mejor como personal de salud estamos muy familiarizados con el término. Si alguien nos escucha y no es precisamente del área, pues de manera sencilla nosotros podemos decir que la diabetes diabetes, pues es una alteración en cuanto a la insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, pues hay una deficiencia. En el caso de la diabetes tipo 1, pues no se produce la insulina. ¿Y qué es la insulina? A lo mejor estarían preguntando, se está hablando de términos muy complicados. Pues no, insulina simple y sencillamente va a ser esa llavecita que nos va a permitir que la glucosa que está circulando en nuestra sangre pueda entrar o la glucosa de nuestros alimentos y que pues nosotros ingerimos día a día pueda ser utilizada por nuestras células y por nuestro organismo. Entonces, esa insulina va a ser la llave que permita que se aproveche, ¿sí? Entonces, lo importante de la educación en diabetes es conocer estos aspectos que nos ayuden a mejorar nuestra condición de vida. Ahora, bueno, aquí puse tres tipos de diabetes. Son los principales y los más conocidos, pero también hay otros tipos de diabetes como la diabetes tipo MODY, la diabetes tipo LADA. Entonces, son un poco menos frecuente y aquí les dejo los principales tipos de diabetes. También es importante decir que hay algún tipo de diabetes en los cuales no es precisamente por esta condición que acabamos de explicar, sino que a veces es secundaria a otras enfermedades. Entonces, muy bien, entonces, en el caso de la diabetes gestacional es muy importante, ¿no? Porque esta se da durante la gestación y puede desaparecer cuando termine esta gestación, pero pues también tenemos ya una condición de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Aquí puse algunas cifras que se da en el mundo y este está tomado del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes y pues se me hizo muy interesante porque son datos alarmantes. Encontraba muchas estadísticas, ¿no? Muchos datos que son importantes, pero pues de manera sintética pude rescatar estos. Uno de cada 11 adultos entre 20 y 79 años tiene diabetes. Traducido en números, pues son 463 millones de personas. Uno de cada 13 adultos tiene tolerancia a la glucosa. 374 millones de personas. Y otro dato. Aquí uno de cada dos adultos con diabetes no está diagnosticado. ¿Qué quiere decir esto? Es bien grave, ¿no? Uno de cada dos a mí me alarma muchísimo, ¿no? ¿Cuántas personas estamos caminando de manera normal? ¿Andamos haciendo nuestras actividades? Entonces, llevamos una vida, digamos, tradicional y no conocemos cuál es nuestro estado de salud. Entonces, de allí la importancia de checarnos. No porque, digamos, yo no tengo diabetes o yo no tengo hipertensión, yo no tengo ninguna enfermedad, entonces no necesito checarme, ¿no? Aquí es un llamado a no solamente la diabetes, sino todas las enfermedades cardiometabólicas, como acabo de mencionar, hipertensión, diabetes. Es importante, ¿no? El estarnos monitorizando. Nosotros como personal de salud, primero, para dar el ejemplo. Y también el motivar a las demás personas a realizarse chequeos de manera frecuente. Perdón, de manera frecuente. Uno de cada dos adultos con diabetes, perdón, Más de un millón de niños y adolescentes de menos de 20 años viven con diabetes tipo 1. Y se me hizo muy interesante que esta cifra saliera, ¿no? En este Atlas de la Federación Internacional de Diabetes. Porque, pues, hasta hace algunos años no era tan común el significar a esta población, ¿no? Que también es vulnerable al tener diabetes. Y me gustó mucho, ¿no? Que esté aquí presente y que podamos tener como una idea. Porque también sabemos que estas cifras muchas veces, pues, no nos están diciendo el total de personas. Conozco personas que a lo mejor no han sido del todo reportadas o estadísticamente no están allí. Entonces, nos da una idea de cómo estamos en el mundo. Y también aquí dice, un dato que se me hizo muy importante, es uno de cada seis nacimientos está afectado por hiperglucemia en el embarazo. Es decir, una gran cantidad de mujeres al embarazarse están presentando glucosas que no están dentro de los parámetros normales. Entonces, de estos casos, nos comentan aquí que el 84% presentan diabetes gestacional o se refieren a los casos de diabetes gestacional. Entonces, podemos ver aquí que muchas mujeres están entrando a un embarazo con, a lo mejor, anormalidades, tanto en el peso como en los hábitos alimenticios, en los hábitos de actividades. Y, por lo tanto, les está llevando a incrementar estas cifras en diabetes gestacional también. Y esto principalmente se da, pues, por efectos de hormonales en la placenta. Pero vemos cómo incrementa el riesgo a través de los hábitos que tienen las mujeres antes de embarazarse y durante el embarazo. Y como comentaba hace un momento, ¿no? De qué tan importante es esto. Y me apasiona porque, bueno, durante mi maestría, pues, trabajé con personas, con mujeres que presentaban sobrepeso u obesidad. Y veía, pues, cómo también se daba en esta población un incremento de estos factores de riesgo, ¿no? Al tener obesidad o sobrepeso, pues, el incrementar el riesgo de tener diabetes gestacional o el tener alguna alteración en sus niveles de glucosa. Y que tenía implicaciones no solo en ellas, sino también en el futuro hijo. Como nacer un hijo con un peso demasiado elevado, que le llamamos macrosomía. Y este niño, además, vendría con una carga genética, lo que ven muchas veces en epigenética. Con una carga genética que ya le está condicionando desde antes de haber nacido. A, también padecer sobrepeso u obesidad en edades tempranas o en edad adulta. El padecer también enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, colesterol elevado, triglicéridos elevados, enfermedades coronarias. Entonces, de allí la importancia, ¿no? El de cuidar esta parte. Creo que me detuve mucho allí y les vuelvo a repetir cuál fue mi situación en el caso del embarazo. Porque fue justamente lo que trabajé durante la maestría. Pero también, pues, como les comentaba, el tener una cifra de diabetes tipo 1. Porque igualmente he estado mucho en contacto con personas que viven con diabetes tipo 1. Y, en verdad, bueno, al final de mi presentación también dejé un apartado para compartirles un poco de mi experiencia. Pero me ha llenado mucho el conocer a estas personas y ver cómo son muy conscientes de su salud. Por eso decía que muchas veces es una ventaja, ¿no? El tener diabetes porque veo cómo son muy conscientes, aprenden cómo cuidar su vida, cómo cambian estilos de vida y cómo podría decirlo. Es una, de verdad, que admiro a las personas, a los niños, adolescentes que he conocido, jóvenes. Porque también ya en edades más avanzadas. Y veo cómo, en verdad, han asumido este rol de autocuidado. ¿Cómo estamos en México? ¿No? Aquí estos son datos de la última encuesta, la del 2018. Y vemos, incluso, aquí no lo puse, pero si lo comparamos, estas cifras han aumentado de manera alarmante en los últimos 20 años. Si comparamos las demás encuestas que hemos tenido en México, vemos que estas cifras no solo han aumentado esto que vemos del 2012 al 2018, sino que las cifras de verdad han ido en incremento. Y, obviamente, esto se explica por el sedentarismo, por la alimentación, por, incluso, ahora estamos viendo muy fuertemente esta labor que realizan los investigadores para modificar el etiquetado frontal de los alimentos. Porque también esto, ¿no? Es un condicionante tremendo que lleva a nuestro país a ocupar los primeros lugares en obesidad, ¿no? Entonces, vemos cómo en México las mujeres incluso presentan más sobrepeso y obesidad. Bueno, aquí tenemos los datos de diabetes en 11.4%, mientras que los hombres tienen 10.3%. Y, de manera porcentual generalizada, tenemos 9.1% de diabetes prevalencia en México. Y encontré estos datos interesantes de manera local, como estas tasas de defunciones. Y vemos aquí la diabetes con un 8.5% en su valor, incluso por arriba de enfermedades hipertensivas, enfermedades respiratorias. Y solamente está por encima el valor de enfermedades del corazón. Y que sabemos que también la diabetes contribuye, ¿no? Está muy de la mano con enfermedades del corazón. Así que, pues, bueno, igual está condicionando esta tasa de muertes por cada 10.000 habitantes de manera local. Y estos datos, pues, son de la ENSANUD y del Instituto Nacional de Salud Pública y del INEGI. Ahora, entrando ya más de lleno al lema como tal de este año, diabetes, los profesionales de enfermería marcan la diferencia. ¿Por qué el personal de enfermería marca la diferencia? Bueno, porque el personal de enfermería está presente al momento del diagnóstico. Muchas veces, cuando estuve trabajando, por ejemplo, en SEMANUD y cuando hay las campañas de detección, pues, muchas veces, no es que la enfermera dé el diagnóstico. Sabemos que un diagnóstico como tal, pues, lo da el profesional de la salud en medicina. Pero, si somos esa persona que está allí, cuando estamos haciendo las detecciones y de repente la persona resulta que tiene, no sé, 200 de glucosa y no se sabe con diabetes. Entonces, el personal de enfermería está allí para, primero que nada, el no alarmar a la persona, ¿no? Recuerdo una experiencia cuando una persona llegó a realizarse su chequeo, pero al mismo tiempo venía como con mucho llanto. O sea, venía de verdad llorando como si alguien se hubiera muerto. Y es que sabemos que el ser diagnosticado, pues, es un duelo también. Es una pérdida de la salud y que es importante que los profesionales de la salud, en especial enfermería, seamos conscientes de estos aspectos que aprendemos. Que si bien nosotros no estudiamos psicología, pero que es importante que aprendamos de los profesionales de psicología. Y vemos cómo al recibir estos diagnósticos, las personas, pues, definitivamente es algo que les mueve, ¿no? Y nosotros como personal de enfermería estamos allí para, primero que nada, como decía hace un momento, el proporcionarle la información, no asustarlos. Porque, de hecho, esta persona vino asustada que le habían dicho que tenía diabetes y se lo dijeron así, de, como decimos coloquialmente, de sopetón. ¿Y qué pasó? Le dijeron también, ah, bueno, tiene usted diabetes y va a perder sus piernas y le van a amputar un dedo y se va a quedar ciega. Entonces, todo lo catastrófico que podemos imaginar fue lo que le dijeron a esta persona. Entonces, ¿cómo puede reaccionar la persona de una manera positiva ante un diagnóstico dado de esa manera? Es muy importante que seamos conscientes que nuestras palabras tienen impacto en las personas, tienen un impacto en todo lo que decimos y cómo lo decimos, ¿no? Tiene un impacto y esto va a hacer que la persona que vive con diabetes recién diagnosticada, pues pueda tener un mejor diagnóstico, pueda tener un mejor apego al tratamiento, pueda llevar una vida aceptando, ¿no?, la condición y viéndola de la manera más amigable posible. También la enfermería ayuda o contribuye en el autocuidado. Bueno, sí, nosotros vamos a dar esta pauta para mostrar a la persona que vive con diabetes cómo poder realizar medidas que le permitan vivir con la diabetes de una manera autónoma, que aprenda, por ejemplo, el monitoreo, que aprenda de los medicamentos que tiene que tomar, si se le indicó insulina, si necesita apoyo en algo específico que quisiera conocer acerca de la diabetes. Es importante que nosotros estemos capacitados, preparados para el momento de que la persona se acerque a nosotros y necesita información, que nosotros podamos brindarle de primera mano, de manera científica, basada en evidencias y no basarnos en mitos como no profesionales, ¿no? Y vuelvo a repetir, en cuanto al apoyo psicológico, no somos psicólogas, no somos, de alguna manera, no tuvimos esta formación como tal, aunque sí llevamos, claro, llevamos asignaturas durante nuestra formación que nos permiten el manejar como estas variantes que nos llevan a escuchar a las personas. Recuerdo durante mi formación haber tomado igual la asignatura de tanatología y por qué lo rescato, ¿no? Porque todas estas asignaturas cuando estamos en formación debemos de ser conscientes que son, cada una de ellas, importantes para nuestro desempeño como profesionales. En este caso, creo que menciono tanatología porque creo que es una pérdida, realmente es una pérdida de la salud que tiene que ser manejada de la mejor manera. Les invito a que puedan prepararse, ¿no?, en este ámbito también. El poder compartir con las personas, ¿no?, de que van a haber momentos en los cuales sí van a estar en negación, pero que puede ser que regresen, ¿no?, que ya lleguemos al punto de aceptación entre las fases del duelo, pero que quizá, dado las circunstancias o pasa alguna situación y necesitemos regresar a otra fase y que no pasa nada, ¿no?, ayudar a la persona a que no se desespere cuando tenga situaciones así, cuando sienta que, pues sí, se siente cansado, pero el motivarlo a que, ok, hoy a lo mejor fallaste, a lo mejor hubo un descuido, pero el motivarlo a no quedarnos allí, no porque pasó esta situación significa el fin, ¿no?, sino que es de nuevo el volver y es todo un proceso continuo que no va a tener como un momento de decir hasta aquí, ¿no?, sino que vamos a seguir motivando a la persona y por eso es importante, ¿no?, la consulta con enfermería. Y, bueno, también el saber ser oportunos cuando nuestros límites hasta aquí llegaron y siempre remitirlo al psicólogo, a los profesionales de la salud. Lo mismo que, bueno, en el caso de la alimentación, nosotros podemos dar recomendaciones, pero es importante el siempre, nosotros como profesionales de enfermería, remitir, enviar a nuestros pacientes, compartirles la información de que están los profesionales de manera específica, psicólogos, nutriólogos, educadores en diabetes, también los activadores físicos, que tienen un papel muy importante cada uno, ¿no? A veces los profesionales como tanto enfermería como el psicólogo, a veces no son como tomados muy en cuenta. Y ahorita justamente al tener este lema tan importante por el Día Mundial de la Diabetes, pues nos invita a reflexionar justamente el papel y el rol tan importante que juega el personal de enfermería. Bueno, seguimos igual. Seguimos con la presentación. Va a ayudar entonces también a prevenir las complicaciones. ¿En qué manera podemos ayudar a prevenir las complicaciones? Como comentábamos hace un momento, a través del automonitoreo, a través del hacer conciencia de la alimentación, concientizar también y educar a la persona acerca de la importancia de la activación física y el siempre estar pendiente de enviarlos a tener este intercambio con los profesionales de la salud y principalmente el estar conscientes que el hecho de tener la información, pues no implica muchas veces un cambio, ¿no? No porque yo ya le dije al paciente, ah, bueno, tienes que checarte tu glucosa y luego viene de nuevo y a ver, ¿cuántos registros tuviste? No, pues no lo hice. Y te sientes frustrado, te molestas, pero tenemos que ser conscientes que la información no quiere decir que va a haber un cambio. Necesitamos realmente una educación en diabetes para que estos cambios se vayan dando, ¿no? Entonces, muchas veces incluso, ¿no? Como profesionales de la salud, conocemos qué alimentos, por ejemplo, no nos convienen, no son adecuados y aún así, ¿no? Caemos en esta parte. Entonces, seamos más empáticos con las personas y tenemos que ver esta parte de empatía, pero también de educación sobre todo, ¿no? No quedarnos en el, en el bueno, ya se lo dije, ¿sí? Pero necesitamos como esta parte de realmente la educación en diabetes. Y, bueno, aquí dejaba esta parte que encontré en como una estadística que dice el 59% de los profesionales sanitarios son personal de enfermería. Entonces, si bien es cierto, aún se requiere como de esta participación que cada vez aumenten más los profesionales de enfermería, pues la mayor parte de quienes están en contacto con las personas con diabetes, pues son enfermeros, ¿sí? Entonces, también por eso quería remarcar este importante dato. ¿Y cuáles son las funciones que tiene un personal de enfermería? Bueno, vemos que se encuentran en estas funciones asistencial, docencia, investigación, administrativa. En asistencial, pues sí, a veces pensamos y nos vamos únicamente al hospital, ¿no? Pero también tenemos el cuidado a domicilio, tenemos el cuidado como tal. Recordemos que enfermería es este arte de cuidar en las distintas etapas de la vida. Y es algo muy bonito, ¿no? Y satisfactorio el ver cómo podemos ayudar en este proceso de autocuidado también. Y en asistencial, pues también tenemos esta parte en el cuidado de la diabetes, el poder apoyar, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, tiene alguna herida y poder ayudarle a conocer cómo cuidar, por ejemplo, sus pies para evitar complicaciones en ellos, cómo cuidar su piel, cómo cuidar sus dientes. Entonces, todo esto tiene que ver con la parte asistencial, pero también vemos aquí la parte de docencia. Y ponía esta imagen de un taller que tuvimos, perdón, sobre la aplicación de insulina. Y lo tuvimos con alumnos de la licenciatura en nutrición. Y vemos cómo aquí, me gustó mucho esta imagen, porque esta chica, bueno, fue una actividad que se hizo el aplicarnos nosotros la insulina, ¿no? Para que al momento de nosotros estar diciéndole al paciente en esta parte de docencia, le decimos, no, no duele, ¿no? Entonces, realmente el aplicarnos nos va a llevar a de verdad ver, ah, bueno, sí, no duele, porque cada vez las agujas de insulina son más pequeñitas. Cuando me checo la glucosa también, cada vez son más pequeñitas. Que sí es cierto, es algo que a lo mejor a la larga y el estarlo haciendo de manera continua pudiera ser cansado. Incluso veía a veces las marquitas, ¿no? En los niños que tienen diabetes tipo 1, que se monitorizan hasta 6 veces al día. Entonces, veíamos a veces sus marquitas en sus manos. Todo esto, ¿no? El ser consciente, el yo hacerlo para que yo pueda decirle a esta persona, mira, no es que no duela, ¿no? En el caso de las monitorizaciones, pero es importante por esto. En el caso de las inyecciones, mira, podemos utilizar esta aguja que está más acorde a tu tipo de piel o está más acorde a, bueno, si tienes sobrepeso, podemos utilizar esta. Si a lo mejor podemos hacer este ángulo, o sea, el darle las opciones que le permitan a la persona adaptarse y tener un mejor apego a su tratamiento. A que yo, pues, ni siquiera, bueno, nunca lo he hecho, nunca me he checado la glucosa, nunca me he intentado poner una aguja de insulina. Entonces, ¿cómo le digo al paciente, ah, mira, así lo vas a hacer o vas a sentir esto, pero no te preocupes, está de esta manera? Sí, entonces es muy importante, ¿no? El que nosotros podamos primero experimentar esta parte y ser empáticos, ¿no? Al menos cuando me he puesto las inyecciones de insulina, digo, no me pongo la insulina, pero sí puedo aplicarme como pueden ver aquí en esta alumna o estudiante. Y, pues, en verdad que, pues, no se siente, ¿no? Eso, pues, va a depender de la aguja que vayamos eligiendo. Por eso es importante la educación que se les dé. Y en la función de investigación, pues, claro que las enfermeras estamos presentes en este ámbito, o no de investigación. Veía con mis estudiantes también que algunos ya están eligiendo este tema tan importante o este problema tan importante como es la diabetes. Y, bueno, en mi caso, en mi experiencia, también trabajé en mi tesis de licenciatura en la parte de barreras y facilitadores que tenían las personas con diabetes u obesidad para llevar a cabo una alimentación saludable. Entonces, todavía hay un equipo de profesional de enfermería, equipos multidisciplinarios que trabajan en investigaciones que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en las que les compartí ahora en mi tesis de licenciatura, pues, al tener esta información podemos llegar a la persona, ya no desde mi propia opinión, sino el llegar a la persona con estas herramientas de conocer el contexto de la población, conocer cuáles son estas barreras, cuáles son los facilitadores, y no simplemente dar recomendaciones de manera aleatoria o recomendaciones centralizadas que aplican a lo mejor en el centro del país o aplican a lo mejor en otra población, pero, pues, de allí la importancia, ¿no?, de la investigación y en todo ámbito, ¿no?, así como comento en esta investigación, se desarrollan otro tipo de investigaciones ahorita con la pandemia que tenemos también, tan importante en esta población que vive con diabetes y, pues, la vulnerabilidad que tienen ante el coronavirus. y, bueno, ni se diga en las funciones administrativas, enfermería y diabetes, pues, cumple una función importante, ¿no?, al poder gestionar estos recursos que puedan ayudar a las personas a tener una mejor condición, ¿no? Se lucha mucho y no solamente lo digo desde el personal de enfermería, sino las fundaciones, las asociaciones y el equipo multidisciplinario en que las personas que viven con diabetes puedan tener un tratamiento completo, ¿sí? Eso es lo que se está pidiendo para las personas que viven con diabetes, que puedan tener acceso a glucómetros, a tiras reactivas. Esto no representa un lujo, ¿no?, porque no lo es. Es un derecho, ¿no?, para poder pues gestionar y de manera autónoma la diabetes que es parte de su vida. Y aquí, pues, me gusta mucho esta imagen porque quise ponerla aquí, fue de un campamento que tuve la oportunidad de participar, que espero poder compartirles un poco más adelante en la presentación, pero aquí, pues, está el médico endocrinólogo, la nutrióloga, en mi caso, como personal de enfermería. Tenemos a la psicóloga, al activador físico, y me encanta, ¿no?, que podemos ver aquí a Georgette, que es una chica que, pues, igual, mi admiración, mi respeto, es una niña muy lista, que ella, pues, yo no necesitaba durante todo el campamento decirle nada, realmente, ella sabía monitorizarse, este, solo llegaba con el doctor en ese momento, con el doctor Tony, llegaba y, pues, simplemente era decirle, me voy a aplicar tanto y voy a hacer esto y voy a hacer el otro y voy a corregirme de esta manera, entonces, vemos cómo ella ha llegado a este punto de automanejo, autonomía de la diabetes, ¿no? Esta parte del autocuidado me gusta mucho cómo la ha vivido y cómo la he visto más bien en ella, ¿no? La veo muy desenvuelta y ella misma, como nos comenta, ¿no? Que la diabetes le ha permitido, pues, sí, el conocer muchas personas, pero también el ser consciente de su propia salud a una edad muy temprana. En su caso, ella vive con diabetes tipo 1. Y, bueno, parte de esta, de este equipo interdisciplinario, pues, nos ayuda como personal de enfermería a contribuir en el apego al tratamiento. Sí, enfermería está allí en el caso de, bueno, ya te hicieron un ajuste en el tratamiento, a ver, vamos a ver, ¿no? O cuando apenas estamos iniciando, el médico le acaba de iniciar insulina, entonces, pues, siempre pasa con la enfermera, ¿no? A ver, vamos a explicarte cómo usarlo, cómo podemos hacer que no duela. Por ejemplo, el solo hecho de sacar la insulina del refrigerador, dejarla que esté a temperatura ambiente, a veces llegaban pacientes y no conocían este pequeño dato, ¿no? Entonces, nosotros como personal de enfermería, primero, estar capacitados, saber qué hacer para poder nosotros transmitirle a la persona y también el estar conscientes que nosotros también aprendemos de ellos. Entonces, en esta parte del apego al tratamiento y este es un ejemplo que ahora se me, que he pensado, ¿no? en cuanto al manejo de la insulina, pero pues también el hecho de conversar, a veces quien está más cercano a la persona que vive con diabetes es justamente el personal de enfermería. Entonces, tendrán más confianza de decirte, fíjate que esta pastilla como que hace que sienta un dolorcito en mi estómago. Entonces, el comunicarle, mira, pues sí, de cierta manera es normal, pero podemos comunicarle al médico y darte otras opciones de tratamiento. A diferencia que ella o esta persona no tenga la confianza, entonces, ¿qué pasaría? Pues, al sentir esta pequeña molestia, a lo mejor abandona el tratamiento, a veces sí lo toma, a veces no lo toma. Entonces, hay una gran diferencia en la comunicación. Y pues también en la alimentación saludable, que es en coordinación. Lógicamente, nosotros no somos nutriólogos, el personal de enfermería durante nuestra formación tenemos algunas asignaturas que nos ayudan, pero pues con toda sinceridad les comento, cuando yo llego a trabajar con los nutriólogos en el SEMANUD, pues aprendí muchísimo de ellos y sigo aprendiendo todavía del personal de nutrición. Y, pues es importante, ¿no? Que nosotros podamos saber cómo ayudar a las personas que viven con diabetes en la alimentación, ¿no? el conocer, el actualizarnos ahorita que están los nuevos etiquetados, entrar a las capacitaciones y más que nunca ahora, ¿no? Que tenemos el acceso pues a través de sesiones como estas que se dan acerca del etiquetado, acerca de la alimentación y sobre todo aprovechar en este mes, ¿no? Que como comentaba al principio, se está haciendo ruido acerca de los cuidados que debemos de hacer para llevar una vida saludable y pues con mucha más razón en la prevención de la diabetes. Aquí en el automonitoreo, pues creo que también lo he mencionado, pero principalmente, ¿no? El llegar con la persona, enseñar cómo puede utilizar un medidor de glucosa, mostrarle a lo mejor cuáles son esas opciones que tiene porque, o sea, hasta el hecho de elegir un glucómetro, ¿cuál es el que más se adapta a mis necesidades tanto en costo, tanto en accesibilidad? Después, tendré la posibilidad de conseguir estas tiras reactivas, ¿no? Algo muy importante en la elección de un glucómetro y entre otros aspectos que pues tampoco nos dará todo el tiempo de detenernos, solo el tema de automonitoreo pues es bastante extenso. Y tenemos también el apoyo psicológico, ¿sí? Y el ejercicio, que son aspectos muy importantes en el cuidado de la diabetes, ¿no? El que la persona pueda tener esta ayuda esta ayuda del psicólogo y del activador físico y nosotros también, ¿no? El conocer, por ejemplo, que venga el paciente o la persona que vive con diabetes, no necesariamente un paciente, pero que me diga, bueno, a mí me recomendaron el manejar bicicleta, pero resulta que a mí como que me duele mi rodilla o me recomendaron ir a correr, pero pues mis pies me duelen, ¿no? Entonces nosotros como enfermería no es que vayamos a prescribir como tal el ejercicio, pero sí podemos hacer recomendaciones que ayuden al paciente a motivarse, ¿sí? Entonces, ah, bueno, te duele la rodilla, no hagas, no hagas bicicleta, puedes hacer caminata, cada minuto cuenta, ¿no? Hay una campaña muy fuerte sobre la activación física o el ejercicio, cada minuto cuenta el motivarlo, bueno, hoy puedes hacer cinco minutos, mañana vas a hacer diez minutos, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, no es que nosotros seamos activadores físicos o conozcamos a profundidad del tema, pero lo que sí conocemos es la importancia que tiene la actividad física y el ejercicio en el manejo y control de la diabetes. Entonces, el recomendar estas pautas que ayuden a la persona a sentirse motivada, ¿sí? Ok, no vas a hacer media hora de ejercicio, vas a hacer cinco minutos y en una semana vas a hacer diez minutos de caminata, ¿no? No importa que solamente te hayas puesto en tus tenis y saliste a la cuadra, pero poco a poco se va creando el hábito y es importante que como profesionales de enfermería podamos hacer esta recomendación. Ahora, ¿en qué otros aspectos contribuye enfermería? Y tenemos aquí algunos, bueno, algunos más en el autocuidado, ¿no? Con un buen control y apoyo profesional sanitario, las personas con diabetes pueden vivir una vida larga y saludable. El tener diabetes no es para nada sinónimo de enfermedad, no es sinónimo de voy a estar postrado en cama, no voy a poder hacer el ejercicio que me gusta, por ejemplo, quienes nadan o quienes se dedican al ciclismo, sí, podemos ver una cantidad infinita de personas deportistas y de alto rendimiento que viven con diabetes, ¿no? Entonces, el motivar a la persona que, de entrada, no, el hecho de tener diabetes no es una enfermedad, es una condición de vida. Entonces, aquí, llevarlos a que este autocuidado pueda darse de manera gestionada junto con el personal de enfermería y otros profesionales de la salud que le ayuden a tener las herramientas a la persona y pueda llevar un control adecuado durante toda su vida de manera que pueda evitar complicaciones. No sabemos que si hay un descontrol, una glucosa por arriba de 200, pues tenemos complicaciones como retinopatía, alteraciones en los vasos sanguíneos y otro tipo de complicaciones, ¿no? pero no significa que esto tenga que ser así. Eso sí, me gustaría que nos quedara claro en esta charla que el hecho de tener diabetes no es sinónimo de complicaciones. Lo que queremos es evitar estas complicaciones o retardarlas lo más posible. de hecho es lo mismo en las personas que no vivimos con diabetes. En mi caso, bueno, tengo una familia que tenemos una predisposición tal vez, ¿no? genéticamente, pero pues tenemos esta opción de alargar la diabetes, ¿no? Incluso lograr que no se presente. ¿Y cómo? Pues a través de los cambios de estilo de vida, los cambios de alimentación. Entonces, de manera que podemos decir que todos deberíamos de llevar un estilo de vida como si tuviéramos diabetes, ¿sí? Es como el estilo de vida más adecuado, más idóneo, el estilo de vida de una persona con diabetes. Y tenemos esta cita aquí. La educación es el autocuidado, perdón, la educación en el autocuidado es una herramienta que hace que las personas con diabetes, que hace a las personas con diabetes protagonistas de su tratamiento, permitiendo mayor adherencia al esquema terapéutico. Y con esto, pues lo que comentábamos de retardar esas complicaciones o incluso el lograr que estas complicaciones no se presenten en ningún punto de su vida. Nosotros como profesional de la enfermería remarcar mucho la importancia del automonitoreo en la persona, el llevarlos a no solamente decirles, ah, sí es importante por esto y por esto, ¿no? Sino el poder asegurarnos de que se ha comprendido, que se ha adherido a la persona y no solamente como una mera información. la enseñanza del uso de medidores de glucosa, la elección, como mencionaba hace un momento, es importante, ¿no? Todo lo que tenga que ver alrededor del monitoreo de la glucosa, ¿qué va a hacer con los resultados? Ok, ya aprendí a checarme, ya sé que debo de monitorizarme, pero ¿qué tengo que hacer con los resultados? Si me checo y veo una cifra como la que vemos en este glucómetro, ¿qué tengo que hacer? ¿Está bajo? ¿Está bien? ¿Cómo voy a corregir, por ejemplo, aquí una hipoglucemia que es una baja de glucosa? ¿Cómo voy a hacer para tener un parámetro normal o una cifra normal? Entonces, es importante que la persona que vive con diabetes conozca estos aspectos para que pueda ser autónomo, para que pueda autogestionar su propia diabetes. En cuanto al tratamiento, pues, el personal de enfermería también se encuentra en un punto importante, ya que es con quien tiene un mayor apego o una mayor cercanía con la persona que vive con diabetes. Entonces, es a quien nos van a decir, como decíamos hace un momento, bueno, siento que me duele al picarme. Ok, vamos a revisar cómo está tu técnica, cómo estás haciendo el piquete o qué estás haciendo desde que tienes la insulina en la mano. Ah, bueno, lo mejor, pues, resulta que saco la insulina, me la aplico. No espero el que se ponga a temperatura ambiente, no esperé, por ejemplo, los 10 segundos que debe de quedarse dentro de su cuerpo, la aguja y retirarlo. Entonces, el revisar esta parte de manera minuciosa va a ayudar a que el paciente pueda tener un mejor apego al tratamiento, el ir evaluando cómo vas, cómo sientes, qué dificultad has tenido, te lo has podido aplicar a la misma hora, te dice a lo mejor, no, fíjate que siempre se me olvida. Entonces, bueno, vamos a buscar estrategias, no sé, vamos a poner una alarma en tu teléfono o vamos a poner una alarma en tu despertador, ¿no? El buscar estrategias que ayuden a la persona, pero esto lo tenemos que hacer en conjunto con la persona y siempre que estas decisiones vengan desde la persona que vive con diabetes. y bueno, también el evaluar el esquema de las mediciones de glucosa, ¿no? El ir viendo cómo interactúa tanto la alimentación como el medicamento, ¿no? El checar, ah, bueno, aquí te traje el esquema y veo que está más alto el día que comí, no sé, me descuidé ese día, hubo fiesta, entonces me comí mi tamalito, me comí el espagueti y comí, no sé, entonces vemos, ah, mira, tus mediciones están así, bueno, por esta alimentación podemos corregirlo de esta manera, ahora vamos a cuidarnos, vamos a tratar de llevar a que puedas tener mediciones de glucosa dentro de los parámetros normales. También la enfermera ayuda o contribuye en enseñar y revisar, bueno, la técnica de aplicación, ya lo comentábamos hace un momento, y educar en los ajustes, si bien no nosotros vamos a realizar estos ajustes en el tratamiento farmacológico, pero sí ayudar en esta nueva medición o en esta nueva dosis de qué manera lo va a, de qué manera se lo va a aplicar, de qué manera, a lo mejor en mi jeringa tratar de mostrarle hasta dónde debe de llegar, qué no se preste a confusiones, cuál jeringa es la más adecuada para que pueda administrar la dosis correcta, a veces se pueden confundir porque son unidades, no mililitros, todas estas cuestiones, enfermería juega un papel importantísimo. no sé si hasta aquí hay alguna duda o si quieren o voy muy rápido que me puedan comentar si, si tienen alguna duda también con gusto. Nada, Erika, todo está perfecto, tienes algunos comentarios en, en Facebook, pero te los voy haciendo si quieres al final, sobre todo son comentarios más que preguntas, todo va excelentemente bien. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, aquí les dejo esta, esta frase, dice, con los conocimientos adecuados, el personal de enfermería puede marcar la diferencia y pues recalcando con los conocimientos adecuados, ¿por qué lo recalco? ¿no? Porque como profesionales de enfermería debemos estar, bueno, en general, los profesionales de la salud debemos estar en continuo búsqueda, ¿no? En una continua búsqueda de esta actualización y el estar reforzando estos conocimientos que me ayuden a marcar esta diferencia, ¿no? El poder dar este servicio con calidez, con humanismo, ¿sí? El preocuparnos cómo el paciente siente, cómo, cómo necesita ser escuchado, cómo necesita ser apoyado, necesita ser comprendido, ¿no? Entonces, para eso necesitamos prepararnos, no quedarnos solamente con lo que tuvimos a lo mejor en un momento en nuestra formación, sino, o si nos estamos formando todavía, ¿no? Todavía tenemos que me ayuden a, como dice aquí, Que enfermería apoya, enfermería, escucha, enfermería, guía. Y, pues, en este, este es el tiempo, es un tiempo en el que las organizaciones internacionales como la OMS, la Federación Internacional de Diabetes, nos invitan a mirar este papel importante que tiene la enfermería, ¿no? el papel del profesional de enfermería y nos dice aquí, según la OMS, falta, la falta mundial de enfermeras y enfermeros en 2018 fue de 5.9 millones, entonces, todavía falta más recursos humanos en esta, en este aspecto. El 89% de esta falta se concentra en países de renta baja y media. El número de educadoras en diabetes formadas y contratadas necesita crecer hasta en un 8% al año para hacer frente a la alarmante escasez en la profesión para el 2030. Entonces, aquí, el formarnos en educación en diabetes es muy importante, ¿no? Para los profesionales de enfermería y los profesionales de la salud en general, ¿no? Enfermeras, médicos, está esta invitación si bien hoy estamos remarcando, ¿no? El papel importante de la enfermería, pero claro que quiero reconocer el papel que también es de suma importancia del nutriólogo, el rehabilitador y otros profesionales como medicina, psicología. Incluso podemos destacar también el papel importante que juegan como comentábamos al principio, ¿no? Un activador físico que me explique realmente qué necesito hacer, ¿no? Para poder gestionar mi tiempo de ejercicio, ¿no? El que puedan tener una rutina como tal, que sea personal, como decía hace rato, ¿no? O sea, me duele la rodilla y me indicaron correr, ¿no? Me duele mi pie y me indicaron hacer tal ejercicio. Entonces, que vaya acorde tanto a la parte económica como a su propia este autonomía de la persona. Entonces, también, bueno, tenía esta parte de aquí, perdón, de este tiempo en el cual nos encontramos, ¿no? Y me gustó mucho ver, perdón, me gustó mucho ver en Facebook nuestras actividades que están realizando ya a pesar de las barreras físicas en las cuales nos encontramos para poder promover el cuidado de las personas con diabetes. Es importante recalcar, ¿no? La vulnerabilidad que tienen las personas con diabetes en estos tiempos de pandemia. Sí, hay barreras, ¿no? Pero también poder destacar, ¿no? Esta parte de cómo enfermería y otros profesionales de la salud están siendo creativos para poder llevar a cabo esta, esta, como, esta atención, esta atención que necesitan las personas. Y, claro, no podemos como poner todo color de rosa, ¿no? También es cierto que en mi tiempo, por ejemplo, haciendo trabajo de campo en una comunidad rural de Yucatán, pues me topaba o me encontraba con algunas personas que me decían, no, es que en este tiempo no se nos permite ir al centro de salud, entonces, solamente me dan mi medicamento o hubo alguna persona que me dijo, no, hace tanto tiempo que no voy a la clínica y no me dan mi metformina, por ejemplo. Entonces, también todas estas dificultades en las que se vieron involucrados las personas con diabetes, pues es importante remarcarlas en este día que, pues, estamos para conmemorar y buscar también estas estrategias que permitan el control de la diabetes, ¿no? Y también es cierto, no todo el personal de enfermería a veces está preparado, a veces escuchamos o tenemos como esta, qué será, no sé cómo bien decirle, pero tenemos como un estigma o no es la palabra, pero de que enfermería es como gruñona, me van a regañar, o si voy con la enfermera, pues me va a tratar mal, no me va a hacer caso, entonces tenemos que ir cambiando esa forma como nos miran a veces, ¿no? y nosotros el mostrar este lado humano que la profesión tiene, ¿no? El poder, como decía hace un momento, prepararnos para que podamos brindar este servicio de la mejor manera, ¿no? El poder nosotros el atender con calidez a las personas y dejar atrás estos paradigmas o estas ideas que se tienen acerca de la profesión que no todos son así, ¿no? Que si bien, si es cierto, a veces por el cansancio, por la carga laboral, a lo mejor estoy atendiendo a, no sé, 30 pacientes en un tiempo muy cortito, entonces todo el estrés que genera, a lo mejor no te mire a ver, pero al recordar siempre, no, es una persona a la que voy a atender, necesito mirarla, necesito que sienta, a lo mejor a veces si llega llorando, pues cómo no, ¿no? El tocarle el hombro siempre y cuando pues no invadir el espacio, ¿no? De la persona. Pero sí es importante estas barreras que se están dando pues por la contingencia. Y aquí, bueno, quisiera compartir de manera breve, no sé cómo estamos en tiempo, creo que ya hablé bastante. Perfecta, perfecta, Erika. Quizá de manera breve, gracias, pues quizá de manera breve compartirles qué ha significado para mí la diabetes. Bueno, para mí pues significan rostros, significan personas, significa familia, yo recuerdo cuando todavía estaba en formación, estaba segundo o tercer semestre de la licenciatura, cuando mi abuelito, cuando mi abuelito fallece de diabetes, pero el verlo en todo este proceso me llevaba a pensar, ¿no? Yo quiero aprender a ayudarlo, quiero, y me sentía incapaz, me sentía imponente, impotente, porque pues todavía estaba en los inicios de mi carrera, no sabía muchas cosas, incluso de sus medicamentos, trataba de investigar, ah, bueno, este le va a servir para tal cosa, lo debe tomar así, o sea, y el ver sus recetas, sus resultados, el acompañarlo muchas veces al hospital, entonces para mí es eso, es un rostro, es un familiar, y así recordar siempre, ¿no? como profesionales de enfermería, que a lo mejor no es mi familiar, pero es familiar de otra persona, es el hijo, es el papá, es el esposo de alguien más, ¿no? Así como lo pudo ser para nosotros un abuelito. Eso es de manera breve y pues también ha significado, por eso ponía estas imágenes, esta por ejemplo son, creo, si no mal recuerdo, es la primera generación del SEMANUT, en donde trabajé como parte del equipo multidisciplinario en educación en diabetes y aquí pues con una amiga de la carrera que, pues ella está ejerciendo a nivel hospitalario y ver todas estas facetas que tiene enfermería y donde puede pues tener un impacto, ¿no? En donde se encuentre, ya sea haciendo docencia, haciendo investigación, en un hospital, en cualquier ámbito en el cual se encuentre, puede tener un impacto en ayudar a las personas que viven con diabetes. y bueno, también puse algunas otras en donde se me ha permitido, he tenido la fortuna de ser invitada para contribuir un poco en la formación de nuevos profesionales de la salud, ellos son estudiantes de nutrición y tuvimos un taller de técnica de uso de insulina. Aquí he conocido, esta es una fotografía que me gusta mucho, ¿no? Es de los, creo que es el último campamento en el cual también tuve la fortuna de ser invitada y aquí pues tuvimos, conocí a muchas personas muy bellas, tanto los profesionales de la salud como en este caso fue un campamento de adolescentes que viven con diabetes y verlos a ellos tan empoderados, tan autónomos que viven su diabetes de una manera tan bonita, ¿no? Y que al mismo tiempo se forma esta comunidad que pues ya no se sienten solos, ¿no? A diferencia de, bueno, de manera aislada tengo diabetes pero pues no sé quién más la tiene, no sé qué hacer, ¿no? Entonces ha sido toda una experiencia el conocerlos, el poder contribuir un poco y también el verlos, Que muchos de ellos pues tienen sus redes sociales, ojalá hubiera podido hacer una recopilación para que también ustedes los sigan pero pues no, en otro momento se los pasaré, pero sí, de verdad que los veo en las redes sociales, de hecho, hoy veía algunos de ellos que ya compartían muy emocionados lo que ha significado para ellos la diabetes y de verdad que inspiran, ¿no? Inspiran a seguirte preparando, inspiran a seguirte capacitando y buscar este lado humano, ¿no? Como persona el poder servir de una manera mejor, ¿no? El mejorar cada día nuestra práctica y pues gracias por su atención y tengo aquí, bueno, esta frase que dice calidez, profesionalismo, y comprensión son las cualidades del personal de enfermería que marca la diferencia en la atención a los pacientes con diabetes y sus familias, aquí es muy importante la familia en el contexto de las personas que viven con diabetes y pues aquí esta cifra de en México se necesitan 6 millones más de enfermeras y enfermeros y hasta aquí pues no sé si hay alguna duda o algún comentario como han vivido ustedes la diabetes, como ha tocado sus vidas en diferentes aspectos, ¿no? muchísimas gracias Erika por esta hermosa presentación me encantó cuando dijiste que la enfermería es el arte de cuidar a las personas y yo creo que es la la mejor definición creo que he escuchado ¿no? de enfermería porque además es completamente cierto y por eso yo creo y estoy no creo estoy completamente segura de que por eso se le da el lugar que se merece el personal de enfermería no nada más en el año ¿no? la OMS también tiene todo este año y desde hace el año pasado ha estado haciendo una promoción enorme de la importancia que tiene el personal de enfermería sino que por supuesto también desde la Federación Internacional de Diabetes pues hacer este reconocimiento y por supuesto todos los países que estamos y ciudades que estamos trabajando por la diabetes pues me parece que también es lo menos que podemos hacer ¿no? este reconocimiento al personal de enfermería y hacer todo lo que esté en nuestras manos para darles las herramientas para darles capacitación porque pues ustedes generalmente si no es que la gran mayoría de las veces pues son quienes dan la noticia ¿no? a muchos pacientes que no saben que tienen diabetes y pues no como decimos aquí no es pepita y cacahuate ¿no? es una noticia complicada que para muchas personas significa un duelo como bien explicabas enorme porque a lo mejor hace se acaban fallecer algún familiar mío precisamente de diabetes o acabo de ver fallecer o perder una pierna o quedar ciego a alguien muy cercano a mí que tiene diabetes entonces pues no es una noticia sencilla de dar y me parece que esta formación y esta preparación que tiene el personal de enfermería tiene un valor enorme porque es quien a veces nos abre la puerta al resto del personal de salud para poder hacer también nuestro trabajo entonces en nombre ahora sí que en nombre de todo el personal de salud es muchísimas gracias por supuesto a todo el personal de enfermería tan comprometido sobre todo como tú como tú Erika hay varios comentarios que están felicitando a tus alumnos a varios de tus alumnos que están por aquí viéndote y escuchándote y te mandan muchos saludos aquí en facebook están también nos preguntan bueno nos hacen comentarios que la pregunta que hacías al principio la fueron comentando la gente está completamente de acuerdo que la diabetes es una conmemoración verdad más que una celebración o como tú decías no es prenderle una velita a la diabetes ni felicitarla sino que pues es precisamente la fecha en la que hacemos ruido y en la fecha en la que pues hacemos conciencia finalmente ¿no? de la diabetes aquí también nos hacen un comentario te felicitan excelente ponencia también dice una enfermera la enfermera Nelly Juliana dice es un orgullo que inviten a personal de enfermería capacitado para impartir este tema es muy importante que el personal de enfermería continúe capacitándose así que muchísimas gracias y también muchas felicidades mira aquí hay una pregunta que es como para otro taller pero vamos a te la voy a hacer para que la podamos contestar dice te pregunta supongo que es un alumno dice maestra ¿cuánto tiempo debemos esperar al momento de la aplicación de la insulina? sí creo que me imagino que se está refiriendo al momento en cuando ya lo inyectamos sí y pues esperar allí este 10 10 segundos contamos estos 10 segundos y ya podemos retirar la jeringa sí y pues tal vez sea eso tal vez sea el tiempo en que debemos de retirar del refrigerador aunque no creo pero pues también yo creo que es eso yo creo que es eso y si ese es otro taller definitivamente sí yo también creo que es más por allá mira aquí nos comenta la maestra Vane que también es una maravillosa educadora en diabetes Vanessa Domingo dice muchas gracias por compartirnos esta plática el sentido humano y de vocación de servicio son elementales para la atención y cuidado de los pacientes con diabetes el sentido humano como tú decías a veces el trabajo es tan complicado que a veces hasta se nos olvida virar a ver a los pacientes o que estamos tratando con una persona que tiene también una carga enorme de problemas y también viene con muchos problemas de trabajo de familia pero pues que se toma el tiempo para acercarse a su unidad de salud al médico y pues también digo nosotros tenemos cargas muy importantes también emocionales pero no podemos olvidarnos que en ese momento que estamos en ese lugar con nuestros uniformes con la bata puesta esperando a los pacientes pues pues sí es importante hacer un ladito nuestra carga y nuestra maleta de problemas por un rato para que también podamos dedicarle todo el tiempo a esa persona que tiene pues ahora sí que la esperanza puesta en el personal de salud para que la ayuden para que de alguna manera pues pueda vivir con su diabetes de la mejor manera posible yo creo que este embone que nos acabas de comentar que hace el personal de enfermería pues es es indispensable y definitivamente nos hacen falta enfermeras y enfermeros preparados para atender a las personas con diabetes nos hacen falta educadores en diabetes y pues ojalá que estas pláticas esta experiencia tuya que nos compartes y que le compartes también a tu gremio pues haga que se animen también a voltear a ver un poco también a las enfermedades cardiometabólicas y pues que de alguna manera se sumen así de todo corazón con el equipo de salud para que pues podamos todos en conjunto mejorar la vida de las personas con diabetes muy bien pues digo hay muchísimos comentarios ahí de felicitaciones te invito a que te des una vuelta luego por el facebook de la secretaría de salud de yucatán para que puedas ver ahí los comentarios y las felicitaciones y a mí lo que me gustaría ahorita es que pues si quieres me encantaría que nos dejaras pues un mensaje final para este webinar por el día mundial de la diabetes me encantaría sí me encantaría este finalizar con un pensamiento que a mí me ha marcado mucho ¿no? cuando escuché a esta chica bueno era una niña era una niña como de que será cuatro o cinco años y yo estaba en Semanut y no se me ha olvidado y recuerdo que esta niña dijo la diabetes es mi amiga y si yo la trato bien me trata bien entonces quisiera terminar así y invitar a todos a escuchar a las personas ¿no? escuchar realmente desde adentro a la persona y no como decíamos hace rato pues ni te miro ni te toco ni nada bueno ahorita por la pandemia tal vez es un poco más complicado ¿no? pero definitivamente estamos invitados a recordar quienes somos como profesionales de enfermería ¿no? y bueno hablando de COVID haciendo ahora sí que la aportación recuerden que el COVID es un alejamiento físico pero que el COVID no nos aleje ni socialmente ni emocionalmente de las personas y eso es para todo ¿no? para la familia para los amigos para los pacientes ¿no? a lo mejor estaba yo acostumbrada cuando llegaba mi paciente a lo mejor hasta ya con la confianza me abrazaba y me saludaba ¿no? muy exclusivamente a lo mejor ahorita no lo podemos hacer pero también nos podemos transmitir mucho cariño con las palabras y también nuestra mirada dice mucho nuestra forma de hablar de expresarnos ¿no? la forma en la que corporalmente también atendemos a nuestros pacientes pues eso también puede ser también un apapacho ¿no? ahora sí que a la distancia ¿no? y estos medios digitales que hoy nos dan la ventaja de tener una gran enfermera como Erika para todos ustedes para que la escuchen pues también es un medio de acercarnos también a nuestros pacientes de capacitarnos de recuerdo que ahorita tenemos un curso maravilloso para personal de enfermería a cargo de las educadoras en diabetes y del grupo de educación en diabetes ¡madrísimo! ¡qué bueno! y precisamente esa es la hora sí que es un poquito adaptarnos a esta vida post-COVID y no dejar que el COVID finalmente nos quite las ganas de prepararnos y de hacer todo lo que esté en nuestras manos para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes específicamente por el día de hoy pues Erika muchas gracias por compartir con nosotros tus experiencias tu sentir muchas gracias por ser una maravillosa enfermera la verdad es que no me queda absolutamente la menor duda que naciste para ayudar y naciste para servir y que te encanta hacerlo y que nos hacen falta más profesionales de la salud que pues así como tú no estén sumamente comprometidos y orgullosos y contentos de poder servir y de poder ayudar y de alguna manera poder poner un granito de arena para mejorar la vida de cualquier persona así que te agradezco enormemente muchas gracias por todo el trabajo que haces tú muchas gracias por todo el trabajo que hace el gremio de enfermería por supuesto particularmente de la Secretaría de Salud de Yucatán que tenemos un gremio de enfermería maravilloso que está luchando contra viento y marea para no abandonar a sus pacientes con enfermedades crónicas para seguir con sus actividades de promoción a la salud vacunación bueno el personal de enfermería se parte en 25 fracciones con tal de que una sola persona pueda recibir 4, 5, 10 servicios si fuera necesario pero que no se vaya sin la atención adecuada así que muchísimas gracias a todo el personal de enfermería y pues hoy recordando el personal de enfermería y el valor que tiene tan grande sobre todo para la educación en diabetes que es muy dispensable así que muchas gracias a todos Erika que tengas un maravilloso día mundial de la diabetes haciendo lo que más te gusta y ojalá que pronto puedas estar con nosotros para otro webinar estás completamente invitada a la Secretaría de Salud muchas gracias agradezco mucho muchas gracias al contrario Erika muchas gracias a todos quien quiera la grabación del webinar quien quiere escuchar a la maestra Erika nos puede pedir la grabación al correo de la dirección de nutrición o el webinar este se queda colgado de la página de Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán y pues ahí lo pueden ver y compartirlo para pues conmemorar juntos el día mundial de la diabetes así que pues muchas gracias a todos que tengan un excelente fin de semana gracias Erika nos vemos pronto adiós gracias gracias